Necesitas una bola de unicel, pintura negra y brocha, tres limpia pipas negros, dos ojitos, dos chinchetas, silicón frío, listón negro, dos alfileres, tijeras y un palo de madera. Empieza cubriendo el área donde vas a trabajar. Mete tu palito de madera en tu bola de unicel para que sea mucho más fácil pintarla. Ahora píntala toda de color negro. Déjala secar, mientras corta tus tres limpia pipas a la mitad. Ahora con ayuda de tu silicón, pega tus dos ojitos a las chinchetas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando haya secado tu bola de unicel, toma tus tijeras y tus limpia pipas y con tus tijeras haz un hoyito a la mitad, al centro, del lado derecho o izquierdo, el que quieras. Y haz un pequeñísimo hoyito y dobla una de tus limpia pipas a la mitad y métela en el hoyito que acabas de hacer. Repite esto dos veces. Y ahora haz lo mismo del otro lado. Ahora clava tus dos ojitos en la bola de unicel. Por último, corta 50 centímetros de tu listón y clávalos arriba de la araña con tus alfileres. ¡Suscríbete! ¡Y lista! Si te gustó esta idea, suscríbete. Compártela en todas tus redes sociales. ¡Bye!